Como método para reordenar los flujos financieros surge el proceso de bancarización, el que se implementa en todo el país y en el municipio de Pilón. Es un proceso que surge para que las transacciones bancarias que se hacían habitualmente por otros canales se utilicen ahora los canales electrónicos, o sea, se implementa como tal el comercio electrónico. Es considerado como una estrategia necesaria, moderna y beneficiosa para la mayoría de la población. El proceso de bancarización se va a implementar en nuestro municipio a través de los canales de pagos electrónicos ya establecidos y se van a incorporar a ellos la caja extra a través de la farmacia y algunos centros comerciales. Este surge de forma gradual, paulatina, para que los nuevos actores económicos utilicen estos canales. La bancarización como desarrollo trae consigo beneficios. Que los clientes no se aglomeren en el banco, que no hagan cola. Además, todos los pagos que se ejercen a través de los canales de pago electrónico tendrán un beneficio que son los que establezcan las empresas por utilizar ese canal de pago. Además, para el banco va a permitir ventajas porque también facilita el servicio. Para la población es beneficioso porque van a poder desde sus casas o con el uso de los distintos medios electrónicos de comunicaciones que existen, hacer sus operaciones y poder recibir los beneficios desde su casa de estos canales. Es un proceso en el que se viene trabajando durante algunos años donde se potencia el uso de títulos de créditos e instrumentos bancarios con prioridad en el uso de los medios electrónicos de pago. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.